Con el corrido del Chapo se destapa la bujana Con medio cuadro lavado se acelera la plebada Porque ella la va quitando pa' que dure la parranda Banda norteño y mujeres y el peligro con el riesgo De un modo hay que mantenernos siempre al contra del gobierno Y aunque estemos en terreno no hay que descuidar el cuerno De Durango a la plebada, de Sinaloa a las morras En Culiacán se pasean con la gente que controla Siempre andan al 120 a las carros pistolas La loquera sigue y sigue La banda está terminando Bújaros siguen abriendo y el conjunto está finando Los corridos no se acaban y repitan la del Chapo Se miran mal los billetes Aunque la violencia suba Hay que disparar al blanco y entre ellos hay que se cubran Hay que cuidar el trabajo y que las ratas se pudran De Durango a la plebada, de Sinaloa a las morras En Culiacán se pasean con la gente que controla Siempre andan al 120 a las carros pistolas Música 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 Gracias por ver el video.